Autoridades de los municipios de Santos Reyes, Nopala, San Pedro Mixtepec, San Gabriel Mixtepec, Huaspaltepec y San Juan Lachao, pertenecientes a la región de la costa, que han sido afectados por desastres naturales en fechas pasadas, se manifestaron en las instalaciones de la Coordinadora Estatal de Protección Civil, pues señalan que no han sido apoyados por la institución. Están ocupando aquí con autoridades de municipios, con requidores y ciudadanos que están inconformes con algunos temas que se han hecho públicos a través de las redes sociales, como cuáles estos municipios han salido afectados en declaratorias, en temas de desastres y de sismos, en temas de lluvia. Desafortunadamente cuando las autoridades municipales han venido aquí a Protección Civil a recoger sus vales, pues les han entregado de 20 despensas, de 10 láminas, de 15 láminas, en el mejor de los casos 500 láminas. Desafortunadamente hoy por hoy vemos en las redes sociales que hay algunas personas que son también finalmente funcionarios públicos, que son diputados, que son senadores, que están haciendo uso y entrega de recursos porque vienen despensas marcadas por temas de BID, vienen despensas marcadas por temas de Protección Civil y nos extraña que ellos sí les entreguen de a mil, de a dos mil, de a cinco mil. Entonces lo que nosotros queremos saber hoy es qué es lo que está sucediendo en esta región. Argumentan que sus municipios han recibido pocos apoyos en comparación de otros que han sido favorecidos, a pesar de estar en las declaratorias de emergencia, asimismo señalan que dichos recursos se les está dando otros fines políticos. Daños por desastres naturales, entonces nos hacen dar vuelta que traen este documento, que hace falta esto, ahí vamos con las personas, con los ciudadanos, los que fueron afectados, hacemos el paquete de documentos, lo traemos y cuando al final de cuentas los que nos están dando aquí no nos alcanza pues, cuando vemos que a otro municipio le están favoreciendo pues, entonces, ¿qué hace la gente? Vienen con nosotros, dicen dónde están, nosotros ya entregamos los documentos, nosotros ya entregamos este tipo de papel y no vemos que nos llegan las láminas, no vemos que nos llegan los recursos que nosotros necesitamos. Entonces, ¿dónde queda eso? ¿A dónde va eso? Todos esos recursos pues, le están dando otros fines políticos a ese tipo de recursos. Entonces, creo que nosotros ya estamos cansados y estamos hartos de la misma corrupción pues, entonces nosotros queremos esa atención para nuestra gente, para nuestros ciudadanos, para los señores de la tercera edad, los jóvenes, necesitan, viven en casa muy humilde pues, si ustedes llegaran a ver, esas son personas muy necesitadas y por esa razón hoy estamos aquí haciendo presencia para que nos atiendan y nos den una respuesta inmediata. Por lo que exigen que realmente lleguen los apoyos a los municipios afectados y sobre todo, se les haga llegar a las personas que realmente lo necesitan y no solo sirvan para tomarse la foto. La prioridad de la costa es que los apoyos se apliquen a las personas que lo necesitan. Lo comentaban hace un momento, estamos viviendo un momento de una pandemia, son tiempos difíciles. El tema de atender ahora las circunstancias en las que estamos y que estos apoyos que deben llegar a los municipios, que hagan llegar a otros donde realmente no nos preocupan para lo que es, para atender esas necesidades, sino para fines políticos, es realmente preocupante. Entonces, la exigencia de San Gabriel es que se le entregue a la gente que realmente lo necesite, que se le entregue a las comunidades hermanas de la costa, que realmente bajen a donde tengan que bajar estos recursos y no nada más sirvan para la foto o para conseguir votos en las elecciones que vienen. Asimismo, dijeron que debido a la pandemia se encuentran apoyando a los que más pueden con recursos propios y en el tema de los desastres naturales con recursos municipales. Piden también que se les sean entregados los recursos del extinto Fonden a las familias afectadas. Aseguraron que no regresarán a sus municipios hasta que no tengan una respuesta concreta por parte del director Antonio Amaro Cancino y dijeron no descartar otro tipo de movilizaciones. Ahorita no nos han atendido, hasta ahorita no nos han hecho caso y aquí vamos a permanecer, no nos importa, aquí nos podemos quedar toda la noche hasta que nos atiendan, hasta que ellos vengan y nos den una respuesta a nuestra demanda. Por eso estamos aquí, nosotros venimos preparados y estamos preparados para esta lucha. Una lucha no es la primera vez ni la segunda, somos personas que han venido insistiendo y buscar la forma para poder ayudar a nuestra gente. Por eso estamos aquí ahorita, para llevarle esta respuesta a nuestra gente, por eso estamos aquí, hasta que nos atienda, hasta que venga el director a dar la cara y poder platicar con él que nos dé una respuesta. Con información de Mario Romero para TV Bus Televisión, Claudia Ortega.